Bueno, Israel, simplificar fracciones. Eso es lo primero que tienes que saber. Y para simplificar fracciones tienes que acordar de factorizar, porque es muy fácil simplificar dos cuartos. ¿Sí o no? ¿Cómo que no sabes? ¿Que no sabes simplificar? La madre que te parió. Mira, tienes que buscar un número que divida estos dos. ¿Qué número? El 2. Pues 2 entre 2 es 1, 4 entre 2 es 2. Esto ya no se puede simplificar. ¿Vale? 4 al sexto. ¿Qué hago? Entre 2. 12 dieciochoavos. No. Pero así te puedes ir a media hora. Tienes que buscar máximo como un diviso de los dos números. 12 entre 6 es 2. 18 entre 6 es 3. ¿Vale? ¿Qué va? ¡Qué difícil! Entonces, la mejor manera de simplificar es esta. Busco el máximo con un divisor. Que aquí es 4. Y dividir entre 4. ¿Vale? Sí. 72 entre 4, ¿cuánto es? 18. 18. Ya está. ¿Vale? Eso se puede simplificar mal, ¿no? No. No, porque este es 5 por 5 y este 2 por 3 por 3. No, no se puede. Reducir a como un denominador. ¿Sabes lo que es o no? Yo no. ¿Tú pa' qué? ¿Tú pa' qué? No se puede simplificar el número de los cerebros, luego se olvidan las cosas. Claro. Venga. Esto es logaritmo de 100, ¿te acuerdas? Quiero decir, logaritmo en base de 10, de 10 elevado a 2. Anda. Y ya puede quitar el logaritmo. ¿Cómo? ¿Cómo se realiza como un denominador? ¡Uno! Uno. Se hace el mínimo múltiplo de los denominadores. ¿Vale? Que es seis. ¡Dos! Se escribe el mínimo con un múltiplo en el denominador. Es decir. ¿Y ahora qué pongo arriba, guapi? Hago el mínimo como un múltiplo entre el denominador. ¿Y lo que me da? ¿Y lo que me da? Agárraselo otra vez. Seis entre seis y uno por cinco, cinco. Porque te la inco. No tiene gracia. ¿Cómo? Que si no, yo digo yo, no tiene gracia. ¿Está enterado? ¿De acuerdo o no? Sí, sí. Eso es muy bueno. Y esto sirve con lo que tú has dicho para sumar el resto. ¿Puedo borrar? Sí, sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué has suspendido? ¿Sí sabes lo que tienes que hacer? ¿Por qué no has practicado? ¿Por qué no juego yo en el primero de liga y juego en el Madrid? Si yo sé lo que es el fútbol y sé jugar fútbol. ¿Por qué? No, no soy malo. Yo soy buena persona, como que así ya. Que tengo no sé cuántos millones de euros en el banco y los niños se mueren de hambre, pues yo no les doy nada. Pero yo soy buena persona. No, no, los de Madrid sí les doy dinero. Por eso, por eso. Yo quiero que me recuerden como buena persona. Aunque tengo millones de euros en el banco y no se los doy a los pobres. Porque los niños se mueren de hambre, pero no es culpa mía, aunque yo tenga millones de euros en el banco. Yo soy buena persona, pero el dinero es mío. ¿Qué? Es que si pongo logaritmo de esto, ¿me sale al lado de lo mismo? ¿Puedes saber al logaritmo? ¿No? Esto ya lo puedes resolver. Y que lo multiplico aquí, y ya. Pero no es logaritmo de 2 y ya. Logaritmo de 100. No, logaritmo en base 10. Este 10 elevado a 2. ¿No? ¿No? Pues va a tener que pagarla. Ha venido la luz, tiene que pagarla. ¡Fumar! ¿Vale? Y restar. Ah, ya he entendido. No, vale. Erizo fumar, ¿eh? ¿Qué hago con esto? Pues tienes que hacer eso de... Reducear el minuto del mirador. ¿Cómo? Pues hacer el minuto como un múltiplo de 2 y 6. ¿Qué? 3. 3. Por eso la uña es muy malo. ¿Qué le hace desde que dejas tu tabaco? Espera, te lo tengo que hacer. ¿Qué hace? Mínimo un múltiplo de 2 y 6. Que la memoria no la va con mucho. Bueno, no se tiene que hacerlo de memoria. 6 entre 2, 3 por 3, 9. 6 entre 6, 1. Por 1, 1. ¿Ya está? ¿Ya he terminado? Voy a gritar, ¿vale? Cuando termino una operación, ¿qué tengo que hacer? Con fracciones, ¿qué tengo que hacer con la fracción? ¿Con fracciones? ¡Simplificar! Bueno.